Hola a todos, estoy comenzando, he apretado continuar al juego y me apareció esto, no sé que es, o sea, yo no he jugado nada desde el video anterior, y le he apretado continuar y me ha aparecido esto, vamos a ir lentamente, no puedo ir por aquí, tengo que ir a la obligatoria, ¿qué pasa acá? un accidente, hubo un accidente ahí, pero no sé eh, ¿qué pasó? no, ¿en serio qué pasó ahí? no, no entiendo bueno, me he estado viendo tutoriales sobre cómo pasarme esta parte no, ¿en serio qué fue eso? ¿el vecino tuvo un accidente o algo? eh, no, bueno, no sé, me he estado viendo tutoriales la puta madre, ¿qué fue eso? bueno, continúo, eh, y tengo que agarrar estas cajas, al parecer esta caja, esta caja, esta caja y esta caja ¿para qué me van a decir? pues, la puta madre, eh, pues, es simple vengo aquí, eh, en el video anterior era más fácil eh, 20% voy a conectar mi celular y vamos a intentar subir por ahí eh, espérenme un segundo sí, ja, ja, hijo de tu puta madre eh, eh, bueno, a ver una caja tengo que dejar acá y subirme acá y luego saltar aquí perfecto esta era una parte luego otra parte era saltar soy imbécil perfecto ahí no bien, bien y luego romperé esto y llevarme esto listo listo, listo, listo ahora tengo que irme perfecto perfecto esto esta llave amarilla se supone que ya la puedo tirar y el vecino está ahí un segundo tiene que entrar él se supone o sea, yo voy a seguir todo al pie de la letra o sea, no voy a y esto y esto y por qué no me por qué tengo la llave bueno, tiro la llave perfecto ahora tengo que venir aquí precisamente bueno, ya tengo uno pero por favor agarra una palanca perfecto ahora voy a se supone que tengo perfecto perfecto ahora suelto esto me llevo esto eh Esto O sea, yo estoy siguiendo el tutorial Al pie Al pie de la letra No voy a Perfecto ¿Me morí? Me morí Esto ya lo puedo soltar, creo Pero, ¿qué menú salto acabo de dar? O sea, quiero aclarar que estoy grabando el audio Con otro Dispositivo Móvil Así que Bien Perfecto Perfecto Aquí tengo que agarrar esta llave Y me la tengo que llevar Y abrir una Esto Esta caja El tipo está sordo O algo Porque no escucha Que acabo de romper Viene, viene, viene Vamos a ver Hacia dónde va No No, hijo de tu puta madre A ver Acabo de quitar el candado Acabo de quitar el candado Acabo de quitar el candado Eso es bueno Eso es Buenardo Ay, Dios mío Dios mío El corazón en un puño De verdad De verdad Aquí Era aquí Luego No Era aquí Tenía que quitar Estos Poner esto aquí Estoy haciendo todo Un poco de memoria Bueno Bueno Todo este Memoria No No puedo abrir esto No 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 Que necesito Si me pone Esto No No sé Si Si es bueno Pero no No me deja Entra Ah Tengo que acercarme a la palanca Ahí está Coño Me había asustado Que me voy a quedar acá Bien ¿Dónde? ¿Dónde era? Bien Creo que era Que tengo que entrar Por la puerta de aquí Por la puerta de aquí Si 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 Quito Esto de aquí Después Después No Era esto Que Este tipo Es un psicópata O sea La que tiene Todo lo que tiene aquí No tiene una persona normal O sea A este Creo que tengo que mover unas palancas O algo así Ah Cierto Ahí 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 Ya cerró la puerta Vengo por aquí Por aquí era creo No sé Estoy haciendo todo de memoria De verdad No 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 puedo correr Y el sonido Que tiene El juego Me está poniendo Muy nervioso En serio Me estoy poniendo Muy nervioso No 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 La linterna Agarro la linterna Agarro esto Pero ¿Dónde Dónde es Que tengo que ir? No 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 entiendo Yo aquí vuelvo Al mismo Al mismo sitio Ahora Ahora Era aquí No Tengo que entrar En una puerta Esto es de auténtico Psicópata O sea ¿Quién carajo Tiene Todo esto Montado En su casa A ver Bien Vengo por acá Nada Por acá Nada Bien Esta parte Me acuerdo Esta parte Me acuerdo Ya estoy ¿Quién carajo El juego Cumple Muy bien En el objetivo De ponerme Nervioso Bien Era por acá Creo Si 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 Perfecto Y ahora A eso Eso, eso, eso Corre, 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 corre Corre, marico Ahí está Ay, Dios mío Qué nervios, de verdad Ay, qué nervios Bueno, eh Voy a terminar el video Aquí Ya son 22 minutos Si les gustó el video, dale like Suscríbete y comparte Para que seamos Más en el canal Y nos vemos en el Siguiente video, chao chao